Eres Diablo Tuto Ven, ven Eres Diablo Tuto Cosa buena Eres Diablo Tuto Mano así, no Eres Diablo Tuto Quien toca en la puerta Eres Diablo Tuto Síntale que color Eres Diablo Tuto Eres Diablo Tuto Vas y la maya Eres Diablo Tuto Que lindo, que lindo Eres Diablo Tuto Eres Diablo Tuto Te toca en la puerta Eres Diablo Tuto Eres Diablo Tuto Cuidado, mi hermanito Vaya, como viene Eres Diablo Tuto Ven a gozar Eres Diablo Tuto 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 Vuelvo de ahí Al atazo peguero Pustéalo Espera, espera, espera al atazo Vamos allá Movimiento inconfundible Ahí Vaya me quito David El tangero Vamos El que baila el sol Chilo Tango David Abreu Ven acá Ven acá Ven acá We're going We're going We're going We're going We're going Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video